No hace mucho tiempo, en la década de los 90, cuando el boxeo estaba en la precariedad más absoluta, empezó a destacar un tal Policarpo Díaz Arévalo, también conocido como el Potro de Vallecas. Empezó en este mundillo de casualidad, cuando pasando con su amigo, pasó delante de una cadena de boxeo y vio a peleadores soltando puños. Desde ese preciso instante le cambió la vida. Se apuntó y al poco tiempo empezó a destacar. Este peleador tenía algo diferente en sus puños y en su forma de moverse tan atrevida y vistosa para la época, que lo catapultó de manera vertiginosa al estrellato. Debutó en el año 86 y en la década de los 90 explotó como profesional. Su récord 7 veces campeón de España y 8 veces campeón de Europa, finalizando su carrera con un total de 44 combates, solo 3 derrotas. Su único tropiezo importante fue en contra de Pernel Whitaker, una leyenda del mundo del boxeo. Aún así, le aguantó toda la pelea perdiendo los puños. Lamentablemente, su carrera se fue apagando, entre escándalos, sustancias ilegales y vicios, que lo llevaron a la ruina más absoluta en todos los aspectos. Aunque le faltó trayectoria internacional, como si la tuvo Javier Castillejo, es considerado un referente e institución del boxeo español.